Vamos con esta versión de reflejo, es una versión personal que llevo desarrollando un tiempo y finalmente estoy contento con esta solución. Me hubiese gustado, me gustaría, incluso se podría adaptar para no necesitar estar sentado, pero digamos que lo óptimo, lo ideal, esto incluso lo he pensado para concurso, son estas condiciones. Además, tiene otros puntos positivos, en el sentido de que está todo autocontenido y no necesito más que llevar una baraja con la que puedo estar haciendo una sesión de magia y en cualquier momento meter aquí el elemento para poder hacer esta versión, el juego de reflejos. Este elemento lo traigo aquí con sumo cuidado en un sobre. misterio que será, bueno, son comodines, dirás, bueno, para llevar cuatro comodines, tanto cuidado, tanta parafernalia, bueno, es que hay que tener realmente bastante cuidado con estos comodines porque de alguna forma se mimetizan con el resto de las cartas, se podrían llegar a confundir y se podrían llegar a perder, por eso es importante tenerlas siempre controladas en todo momento. Para poneros un ejemplo de lo que quiero ilustrar, alguien diría alto, por ejemplo, por aquí, ahí está, y de ahí se sacan tres cartas y tan solo con esas tres cartas y los comodines, sin necesidad de usar la baraja, vamos a hacer la magia. Estas tres cartas son 10 de picas, J de corazones y 3 de corazones. Fijaros, si yo acerco los comodines al 10 de picas, aquí se viene un 10 de picas, pero no solo uno, sino uno, dos, tres y los cuatro dieces de picas. Vamos con la segunda carta, J de corazones, tan solo tengo que acercarme y aquí se viene no solo una, sino dos, tres y las cuatro J de corazones. Vamos con la última, el tres de corazones, vamos allá. Bueno, cuando digo que se mimetizan es casi como si fuesen espejos. Ahí está, ahí se viene uno, dos, tres y los cuatro treses de corazones. Sin embargo, esto que nos da la sensación de que ahora son tres de corazones, si recordáis, antes, fueron una J de corazones, un 10 de picas y un 3 de corazones. Es increíble como son capaces de mimetizarse. Son copias casi idénticas, por eso hay que tener sumo cuidado con ellas, mejor apartarlas y retirarlas. Y no sé si os acordaréis que al principio del juego yo saqué un sobre, del cual extraje no solo un comodín, sino que uno, dos y otros tres comodines.